Vamos a matar primero a los perros Si, vamos a disfrutar primero Si los perros, ah, hacemos el mismo efecto de embudo otra vez y ya Y también podemos romper el juego otra vez con Grif y matarlo ahí como la primera vez Me parece muy cuter, pero bueno Ah, viejo Quien lo manda a jugar al... Si quiere hacer las cosas legales y... Y sin llorar, ahí está el modo normal de dificultad Sí, táctico es táctico en serio Pero es para hacerlo táctico en serio, no para romper el juego así Eso es ser táctico ¿Qué haría? Aquí, por ejemplo, en esta situación Si nosotros cuatro en la vida real entraramos una mazmorra llena de perros asesinos Nos metemos de frente a los cuatro para que los perros nos maten a mordiscos, ¿no? Hacemos embudo, nos quedamos a los lados y esperamos que los guapitos vean bien Aquí no estamos cumpliendo el juego, estamos aprovechando el mapa Exacto, entonces nosotros estamos aprovechando el diálogo Por eso no nos hemos rompido nada Yo no es verosina Bueno, es momento de que alguien huesudo desbloquee esa puerta Buena suerte con esto Atrapad, socios ¿Vas a pasar tú? ¿Vas a pasar tú? No, yo no ¿Cómo me voy a ir al frente? Vas a pasar tú, confía en mí No, no, no El que va a pasar es mi invocación Abrís la puerta Tiene que ser todo tu invocación, no diálogo Tú sí eres el que tiene a animal Trato con animales Sí, pero... Ah, bueno Esperen, esperen, esperen Sí, el incensato tiene razón, tengo que hablar con él El incensato tiene razón Intruso, malo Hechicero de la fuente, alto Muere Mirar de reojo El marico tiene una ballesta Sí, hay varios con ballestas, ojo Mirar de reojo a las abuesas, llamar a Emi Y preguntar si conoce a un viejo perro llamado Socio Socio Baby, atrás Hechicero de la fuente, truco malo, intruso Bruno Socio, Socio, mi compañero Decirle que Socio le echa mucho de menos Socio, oh, mi Socio Pero trabajar busca hechiceros de la fuente, ¿por qué? Socio Emi, no, hechicero de la fuente, malo, malo, malo Morderla, a ver Pero, Bruno, echo de menos A Socio Tu, hechicero de la fuente, vete Emi llora Wow Esto estuvo mejor de experiencia Aguanta, mucho mejor que matar Las misiones dan mucha más experiencia Que la masacre total Sí, maldita sea Juan siempre pensando en matar a la gente Aunque estos no son gente Tranquilito No son gente, son perros Y hay una cabeza decapitada Y hay una buena merienda para Manuel ¿Esperabas una? Hay esta carne sin identificar Se la puede tragar el huevón y seguro sale una verga Jajaja 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 Pero podría hacerte daño Vuelos a lo que me dieron a comer Me cambiaron Me hicieron Querer hacer daño a la gente Ofrecer la mano y decir que no es culpa suya Fue atrapado por gente horrible, igual que tu Un gruñedo El perro empieza a salivar y le remerce Sus ojos se vuelven fríos e impasibles Parece recordar quien es y lloriquea Me han hecho algo Me hicieron querer hacer daño a la gente Gente que huele como tu Ay, que le dije Que le dije No, no quiero hacer daño a nadie Bueno, creo que le dije que le iba a liberar Entonces alguien por favor, libérale Que escudo tan curioso es que me pasa Una rata Ah, si se ve Extraño Me duele la barriga Si, si, está chévere El mío si es de puro caballero Me vas a liberar Y si soy peligroso Y si le hago daño a alguien Me dieron de comer cosas terribles Carne de gente No quería comerla Ah, pero hacen algo que resulte irresistible Incluso a ti Me has salvado Me imagino clavándote los dientes Y desgarrando tu carne Para devolarla a gusto Eh, confía en ti mismo Tanto que... Tanto da lo que hiciste en los maestres Él podría... Yo podrías hacerlo Tengo miedo Ya no soy el mismo Tengo ansias No soy de fianza Un gruñido tenue Ah, bueno, se diga lo tengo Un gruñido tenue El perro empieza a salivar Y a relamerse Sus ojos se vuelven fríos ¿Por qué? ¿Esto es terrible? ¿Esto es terrible? ¿Esto es terrible? ¿No puedo volver al mundo tal y como soy ahora? No voy a volver al mundo tal y como soy ahora Por favor, acabad conmigo ¡Puérdame! ¿Quieres matar al perro, Manuel? Ok, lo haré Ok, lo haré Oh, Dios Gracias Supongo que este cachorrito merece un poco de paz Oh Ay, sí Que merece un poco de paz Esto no es justicia Pero él no merece morir Esto no es justicia Pero él no merece morir Birdie no merece morir Eh... ¿Por qué siempre me dejaron? Dio harta experiencia la vez pasada, creo 2000, creo Perrito Lo que te han hecho los maestros se pueden deshacer No morirás hoy Aquí a manos de estos insensatos que te quieren matar ¡No! 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 Eh... Tengo buena persuasión con ese también Ah... Duda de mi inteligencia, Juan Decirle que tiene oportunidad de volver a empezar y que debe aprovecharla La persuasión ha funcionado ¿Volver a empezar? ¡Ja! ¡Ah, bueno! ¡Milcotro! Ven, pequeño Pequeño, es mi mascota No te vayas Estas malditas, eh Deja las huellitas en el suelo Que asco Uy, que asquerosidad Todos Pero son huellas negras Eso no me da buena espina ¿Qué es esto? Vale, vamos por el arrancacaras, ¿no? Tarro de larvas ¿Robado o...? No, intentemoslo a la antigüita Ya como manuales de distancia Yo creo que podemos Vamos a ver si Eh... Inicia, se equipó el nuevo... La nueva ballestra No, 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 no Me quito uno de movimiento Loco, usted ataca de lejos Muy pesado Sí, ya tiene... No se... No se agarró el anillo... Ah, el anillo no lo podía usar, ¿no? Vamos a intentar atacar Sí A ver si nos dan más experiencia Yo creo que con esto si podemos Pues yo al menos me siento más fuerte con mis totems Y mis invocaciones Sí Y al menos recuerda de que Golito nos estaban pateando de culo La primera vez que estábamos... Exacto, pero... Yo me siento más fuerte con mis invocaciones y mis totems Sí, nos pueden dar más chances Ahorita que por lo menos lo puedes invuir con los elementos A lo mejor hace diferente Puede ser Bueno ¿Están preparados? No, primero robarle la ranca cara Yo no soy ladrón No, puedo robarle esta... Oh, señor esqueleto, gracias A lo mejor va y sale en su cadáver Ah, pero eso es lo contrario en numerosas ocasiones Eh... Te has cansado de mis historias, ¿verdad? ¿Me puedes oír desde ahí? Eso, por supuesto, ocurrió hace muchos años Apenas recuerdo ya el aroma de su piel Pero está hablando solo, el otro ni le responde Ah, pero... Ya te lo he contado en numerosas ocasiones, ¿verdad? Ser idiota No estás cansado de mis historias, ¿verdad? Sí Pues vale Ah, se dio cuenta Se dio cuenta Sí, era obvio Te acercas que ya no harías nada ¿Quién eres, preciosa, Edita? No, pache Le da el brazo y pone una mano sobre la tuya Eh... Lo miro fijamente Fascinante Cortesa viva Madera viva Por favor, pasa Como si estuvieses en tu casa, ¿vale? Foraje a decirle que aceptará su oferta en otra ocasión Que ahora tengo que ir No, no, no aceptaré ninguna otra respuesta No había donde pueda decir Amor, quédate conmigo aquí En mi... Zona de recuerdo Ay, amigo, lo que no sabe es que es un trapito Mmm... A la gente se anoja La vamos a matar a todos Sí, está súper cerca de los demás Sí, huevón Está súper peligroso La van a hacer mierda Ah... Preguntar si Las dos pobres criaturas que acechan en la cámara Son otros dos Compañeros de juegos suyos Vaya al frente, Juan No me interesa No me estás escuchando, cielo Tal vez deberíamos empezar por hacerte Más huecos en las orejas Esto se fue fácil Cargué de una vez, no perdamos más tiempo Lluvia de sangre Me la chupo y no oscuro Esos sonó tan mal Sí, no quiero que lo digas Ay... Pronto me encanta Nos la chupa y nos cura El nuevo ritual de curación Ay... Eso estuvo muy bueno Hay que pensar antes de hablar, Frontin Decir que te deje en paz Si no quiere acabar hecho montosito en la mesa Ojo, me lo prometes, cariño Por supuesto que sí, perra Yo recuerdo que con Fane Yo lo cree que él me diera la... El arranca caras antes de pelear Pero no sé que dice diferente Pero igual aquí no tenemos a Fane Esa es la cosa Inicio Inicia Esto viene yo Si lo debe alcanzar con él Uy, ralentizado, que bien Ah, pero él se le teletransporta al mamagüero Se teletransporta Tiene celeridad para llegar De un tajazo a apuñalar por la espalda Pero si le quitan la armadura física rápido El... Tannhauser lo puede tumbar Si, yo por eso lo ataque únicamente Si, si Mira, le puse hasta 111 de armadura mágica ¿111? ¿A quién? Tannhauser Yo luego 53 Yo también Ok Ah no, eso era lo del maldito bicho Güey Ah, si estaba viendo la... 53 mágica y 73 de... De... De reclam Acelerado Ah, le gasté el peor camino Noice Se hace explotar esa mierda que se va... Que no se va a hacer camino Si lo va a hacer hágalo Y que sea cerca de Juan Va a ser cerca de Juan Pero no, le va a pegar a Juan Y ahí ya tengo para chupar su sangre y curarlos Bueno pequeño, ve y ataca Aumenta el daño en 25 25% El de 25 ese Ah, pero que ataque desde lejos también Ah, que ataque de los dos de una vez Desde el de los dos de una vez Perfecto No, ese bicho es tan demoniado Si, si, sao Eh... Tirale el enjambre Si no... Le absorba sangre De pegar físico No, le pegó la hemorragia bien Ya le he quitado el armadura físico No se se puede... Tumbar Pero si... Juan puede hacer lo que mejor Puede hacer También... Pero igual le pegaba más con eso What? Ah, cambié de posición Para venir al mismo punto Si, si Ah, pero si acercó al otro aliado de él Silenciado Solo físico Puede ser Sí Sal tenía razón Se están comunicando por... Si, ellos están comunicando por Chad Están formando estrategias En asfixio Maldita sea ¿Eso qué hace? Me va quitando la armadura mágica Poco a poco Ah, que cagada Poquito a poquito se hace suavecito Ah, no le voy a pegar a ese marico ahí donde está